Seguimos a ver los tíos con los corridos por ahí Pa' mayo el sombrero de mi compa Blas Murriete dice Que pudieran decirles, contarles Que no lo conozcan y que pudieran desear en la vida No más que no sea tan corta Pa' tirarles la moneda al aire Y mis vacas que siempre estén gordas Y una super aquí en la cintura Difícil que me traicione Y es que a veces no importan los fierros No más tener pantalones Y accionarles cuando se ofrezcan Y si pierdes perder como los hombres Que lo malo no trae nada bueno Pues ándese muy derecho Y no decir lo que tiene uno No quieran perder su cuero Que un del profe me gritó Ismael Porque en mayo hay que usar sombrero Dice que uno no es de donde nace Si no de donde sale el peso Pa' gastarlo y también pa' contarlo Y nadie te ponga un perro Madre mío siempre ha sido mío Y no lo va a seguir siendo Varias flores de muchos jardines Dicen ya las he cortado También ramas de muchas veredas Y árboles que han absorbado Porque cuando viene recién el agua Si se llevan hasta los sembrados Y el que gana va a escribir la historia Y está en peso entre los doles Y soy amigo y sé hacer favores Derecho eso no lo duden Que el café me lo tomo caliente Que hay buen tronco pa' poner la luz Elеле de julio Ay, tu amarillo los sombreros Claro que eso